¿Qué dice mi gente? Su compa Libra Raza aquí por a través de mi compa Paco Estamos grabando corridos de inédito, esto que dice el número 7 Algo de motoría, esto que dice Marca la compa Ronnie Estuve encerrado Gracias a Dios a quien damos la libramos Y en Tijuana y en San Diego festejando Seguido me ven gastando por donde ando El número 7 Es el que por todo dicen pa' buena suerte La camisa del 8 no está presente Soy el griego pues si están con el pendiente Gracias marecita Y un saludo pa'l viejo no se me olvida Sus consejos me han servido en esta vida Paso firme pa' delante ni se diga Y así suena su compa Libra Raza Levanto el avión Cigarito desativa pa'l estrés Las mujeres siempre son de dos o tres Saben bien los que me han de conocer Y entre la loquera Y el caliente me destierro para afuera Mi compa de chorizo allá no espera Siempre listo para destapar botella Y acabo el corrido Ya les platicé un poquito de mi amigo Un saludo pa' la gente que yo estimo Soy el gringo y con esta me despido Saludito mi gente ¡Muchas gracias!